En esta mañana les hemos convocado por el propósito de dar a conocer acerca de esta jornada antirráfica que iniciará a partir de ahora bajo la dirección de todos estos incumbentes del Ministerio de Salud Pública de la Dirección Provincial. En esta oportunidad vamos a escuchar las palabras de la doctora Juana Ruiz Pilier, de igual modo las palabras del doctor Juan Bautista Polo de la Rosa, coordinador de salud del ambiente, el doctor Caraballo y a todos los que componen esta mesa directiva. Así es que muy buenos días, cuéntenos acerca de esta importante actividad. Muy buenos días. Mi nombre es Juana Ruiz. Soy representante del departamento legal de esta dirección provincial. Estoy al nombre del doctor Víctor Rodríguez Núñez. En esta jornada de vacunación antirráfica, entonces cualquier respuesta de la jornada en sí se la va a dar el doctor Polo. Gracias. Tan alta que son pocos los que se han salvado. Nosotros, recuerdo un caso hace muchos años de un paciente canadiense que salió de aquí aún sin síntomas, con los primeros síntomas de la enfermedad. Y fue a Canadá uno de los mejores centros de salud y aún así murió. Eso es una enfermedad que tenemos todos que ponernos de otra parte. Esperamos lo mejor. Es decir, que no haya transmisión a humanos, de los animales a los humanos. Una de las funciones principales de nosotros como médico epidemiólogo son las agresiones en esta jornada de vacunación. Las agresiones de los animales contra los vacunadores específicamente. Nosotros, si sucede una agresión, tenemos que llenarle un formulario a esa persona que fue mordida o agredida al vacunador y darle seguimiento, tanto a él como a los animales, al animal. Por eso, vamos a tener la mayor precaución posible. Ya tenemos un equipo de salud ambiental dirigido por el doctor Polo, que tiene mucha experiencia a través de los años con esta jornada. Así que esperamos lo mejor y que cada quien ponga de su parte para que esto sea un éxito. Muchas gracias. Buenos días y saludo para todos. En nombre del doctor Vito Rodríguez Núñez, que es nuestro director provincial, representado por la doctora Ortiz en esta mesa, Ruiz, reiteramos las bienvenidas a cada uno de ustedes, a los miembros de los miembros de la prensa y las gracias anticipadas por siempre acudir a nuestro llamado, estar de la mano con nosotros en las diferentes actividades que realizamos en esta dirección provincial. En el día de hoy, una vez más, estamos aquí dando, llevando a través de ustedes, esta información a toda la población de la provincia de La Altagracia, sus municipios y distritos municipales, las zonas rurales, dándole a conocer el inicio de nuestra jornada de vacunación antirrábica, canina y felina. Llámese la vacunación de perros y gatos en nuestra provincia. Este año de una atípica, porque todos conocemos en primer lugar la condición pandémica que estamos viviendo en la República Dominicana. Tenemos también de frente las inclemencias del tiempo en este preciso momento que se anuncia la posibilidad de una vaguada. Pero no obstante, nosotros estamos preparados para lanzarnos a las calles en busca de lo que es prevenir la rabia en seres humanos. Decía el doctor Caraballo que esta es la única enfermedad que es morbi-mortal, o sea que enferma y mata. El que se enfermó de rabia se murió. Entonces, la meta es evitar que la gente se enferme de rabia. ¿Pero por qué se enferma la gente de rabia? Porque hay animales que son reservorios, que son huéspedes para esta enfermedad, y hay unos que son transmisores. Los transmisores de la rabia, el principal transmisor es el perro y el gato. Porque estos son los animales que conviven con los seres humanos, los perros y los gatos. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la rabia en los seres humanos? En primer lugar, vacunando la mayor cantidad de la población de perros y gatos que tengamos en el país, y nosotros en nuestra provincia. Para este año, tenemos como provincia La Altagracia, que cuenta con un censo de unos 353 mil habitantes. Nosotros tenemos una población de 58 mil 700 perros y gatos para vacunar. Es la meta. Y alrededor de 11 mil 700 gatos y gatas como meta para este año. Que se busca alcanzar la mayor cobertura de estos animales, que son los que conviven con los seres humanos, y pueden enfermarse de rabia y transmitir la rabia a los seres humanos. Si tenemos la mayor cantidad de perros y gatos vacunados en el país, y en este caso en nuestra provincia, pues disminuye la posibilidad de que los seres humanos se enfermen de rabia. Nosotros tenemos un programa permanente que ustedes conocen y la población, donde todos los días aquí se vacunan perros y gatos. Y también focalizamos puntos cuando se presenta algún caso. Y en la jornada, pues, hacemos lo que es un recorrido de toda la provincia. No se nos queda un solo lugar sin que vayamos a vacunar los perros y los gatos. Somos una de las provincias que se mantiene puntera en la cobertura. Y por eso ustedes ven que en 13 años que nosotros tenemos dirigiendo el departamento y coordinando este programa, estas acciones antirrábicas, nosotros en la provincia de la Altagracia no hemos tenido un solo caso de rabia en humanos. Ni vamos a tener en el nombre de Dios. Hemos tenido en el país, el año antepasado, hubo un brote en una provincia donde murieron varias personas de rabia. Nosotros no tenemos casos humanos y no queremos. Entonces, estamos anunciando a la población que este fin de semana, los días 27, 28 y 29, viernes, sábado y domingo, estaremos en nuestra jornada de vacunación antirrábica, canina y felina en toda la provincia de la Altagracia. La jornada nacional no se realizó un solo día, precisamente por las condiciones de pandemia que estamos viviendo. Se organizó por regiones. A nosotras, la región quinta, que es el este, nos toca este fin de semana. Entonces, por eso la provincia de la Altagracia se va a vacunar este fin de semana. Vamos a tener puestos fijos en unidades de atención primaria, en algunos centros educativos, una cancha. Vamos a tener brigadas que se van a trasladar por las casas, se van a, en un sector se van a mover de una esquina a otra para que nadie se quede sin vacunar sus mascotas, que son los perros y los gatos, y podamos nosotros alcanzar la cobertura de la población canina y felina para vacunar y así prevenir esta enfermedad. De modo que el viernes, en la mañana, iniciamos nuestra jornada. Ya en el día de mañana hay lugares, por ejemplo, en algunos campos, que los médicos vienen a retirar su material para comenzar a trabajar desde el mismo día de mañana. Otros van a trabajar el lunes. Y esperamos que ya para el viernes de la próxima semana nosotros tengamos el informe final de esta jornada, haciendo un llamado a toda la población altagraciana para que estén atentos. Esos días siempre se toma un fin de semana porque es bueno que alguien de la casa esté presente cuando se va a vacunar un perro. El dueño tiene que agarrar su perro, su gato, para que lo vacunemos. No pueden dejarlo solo en la casa ni dejarlo con un niño que no tenga dominio y control de esa mascota en su casa. Por eso vacunamos siempre los fines de semana y recalcamos, hacemos el llamado a toda la población para que viernes, sábado y domingo estemos atentos y vacunemos nuestros perros y gatos. Tendremos, como siempre, el puesto fijo de acá del hospital, aquí en la dirección provincial, se mantiene un puesto y en cada uno de los barrios vamos a tener brigadas vacunando los perros y los gatos. ¿Tiene alguna pregunta para los miembros de la mesa? Doctor, hay caninos y felinos que ya son vacunados, tienen su tarjeta, que ya son muy cuidadosos por sus animales. ¿Pueden ser vacunados otra vez? Muy interesante. La vacuna es indiscriminada. Así como nosotros hacemos jornada de polio y de otras jornadas de vacunación para los niños, es indiscriminada. ¿Qué quiere decir indiscriminada? No importa que su perro tenga dos meses vacunado, tenga un mes vacunado, vacúnelo con esta vacuna que viene fresca. No sabemos en qué condición estaba la vacuna que usted le puso, pero es un refuerzo para asegurarnos de que su perro o su gato no va a tener la enfermedad. De manera indiscriminada, no importa si una perra o una gata esté embarazada o haya parido, está recién parida, vamos, de todos modos, vamos a vacunar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber acudido a esta invitación. Sí. Excelente. No, yo no quiero nombrar a la familia. Bueno.